La modelo y conductora rompió el silencio en el noticiero de la gente, tras la escandalosa separación del intendente de Lomas de Zamora, hoy investigado por la justicia. A menos de una semana de que estallara el escándalo de Martín Insaurralde por sus millonarias vacaciones con Sofía Clerici en Marbella, Jessica Cirio rompió el silencio en vivo en el noticiero de Lomas de Zamora. La modelo y conductora de la peña de Morphe fue imputada, tras la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito de su exmarido. Cirio estuvo en pareja con Insaurralde una década y son padres de Chloe. Mauro Z. El viaje podría ser una revelación, que es producto de dinero que no es bien habido o producto de la corrupción. Como exmujer y mamá de una hija en común, cuando escuchas que él puede ir a prisión, que está imputado de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero, Jessica Cirio. Es muy duro. Es muy triste estar en esa posición. Pero por eso estoy acá. Yo puedo hablar de mí. Soy una persona que trabaja de toda la vida y estoy a disposición de cualquier organismo que tenga la necesidad de pedir los informes que sean necesarios sobre mi persona y sobre mi vida. Milba Castellini. Si a vos te piden, incluso se han inhibido bienes, ¿vos podés hablar de tus ingresos, de tus ahorros? Jessica Cirio. Nada. Absolutamente nada. Germán Paoloski. Fernando Burlando. Tu abogado, me decía, Jessica puede demostrar un estilo de vida de muy buenos ingresos porque has sido además de modelo, empresaria. Jessica Cirio, es de público conocimiento. Germán Paoloski. Él me decía que vos llegaste al matrimonio, incluso, con un patrimonio mayor que el de él. Por lo menos, el declarado por él. Jessica Cirio. Sí, sí, sí. Así es. Por eso digo, yo estoy a disposición a lo que sea necesario.